Eran las cinco en la mañana, un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia, que no le dan pases sinceros. Eran las siete en la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, como una foto dos por cuatro, que se derrite en el silencio. Eran las nueve en la mañana, tanto domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño ¡Vamos, todo el mundo! ¡Vamos! Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal, que en el asfalto ¿quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño Buscando visa la necesidad Buscando visa paciencia me da Buscando visa golpe de poder Buscando visa ¿qué más puedo hacer? Buscando visa para naufragar Buscando visa carne de la mar Buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver Buscando visa la razón de ser, 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 buscando 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 la